Doctor Campagnoli, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Defíname la situación institucional de este momento. Bueno, como lo veo como una situación de mucha tensión, donde se pone a prueba las bases del sistema republicano, que los tres pilares son la justicia, el poder legislativo, el poder ejecutivo, y bueno, creo que estamos asistiendo a un momento histórico, con un juicio histórico, quizás uno de los más importantes que vamos a ver, por lo menos en nuestra generación. Apelo a su condición de jurista. ¿Cuándo un poder se entromete en otro? Porque ayer el presidente, cuando habla con Bonnell y con Alfano, vuelve a juzgar la actuación de sus colegas, los fiscales Luciani Mola, aparte se mete respecto del suicidio de Alberto Nisman. ¿Eso es intromisión de un poder sobre otro? Bueno, obviamente que si el titular de la primera magistratura de nuestro país hace una opinión tan descalificante de la actuación de un fiscal, de la actuación del poder judicial, realmente tiene mucho color de entrometerse. Es como que si un día el presidente de la corte se levanta y dice, la verdad que este gobierno es una porquería. ¿Le parecería lógico eso? No, porque hay un respeto, hay una mesura que tienen que tener sobre todo los primeros mandatarios. Y no es nada sano para la democracia, porque como dije antes, en este momento de tanta tensión que hay, esta tensión también entre los poderes, que no está mal que haya, no está mal, porque ese es el juego democrático, el juego republicano, que un poder controla al otro poder. Ponerle más leña al fuego, todas estas cuestiones me parece que son muy preocupantes y me parece que no contribuyen en nada a una situación difícil que se está viendo en la calle, que se está viendo en buscar a ver dónde viven los fiscales, todas esas cuestiones, ¿quién la afogonea? No la afogoneamos los fiscales. Que por otra parte es bueno que la ciudadanía sepa, a los fiscales nos tocan el trabajo que nos toca por un cuadro de turnos existente, desde mucho antes que nosotros entremos a la fiscalía 1, 2 o 3, y los casos le tocan después a los jueces también, a partir de otro cuadro de turno, que no hay nadie que seleccione, yo quiero investigar esto, yo quiero investigar esto otro. Es más, cuando un fiscal, como yo lo he hecho muchas veces, empezamos una investigación de oficio, y esa investigación de oficio va a un sorteo. O sea, el sistema judicial tendrá sus falencias, pero es sumamente transparente. Es un sistema donde además hay un montón de controles, un montón de cámaras, un montón de recursos, tenemos un código procesal a prueba de inocentes, porque le dan un montón de garantías al justiciable, que realmente uno dice, ¿y por qué duran tanto los procesos? Y duran tanto porque tienen muchas garantías procesales, y está muy bien que así sea, capaz sería bueno que duren menos, pero realmente me cuesta también tomar en serio algunas palabras, porque realmente yo digo, ¿hace cuánto que el presidente de la nación no da una entrevista o no va a un programa de televisión? ¿Y va a un programa de televisión para decir esto? Realmente no sé en qué contribuye. Realmente me parece que es... Y además cuando cualquier archivo de cualquier canal de televisión que hay miles y que vemos todo el tiempo, el propio Alberto Fernández participó en la marcha que se hizo... ¿De la noche en las paraguas? Por el fiscal Nisman, donde marchamos los fiscales, marcharon políticos, marchó mucha gente. Realmente, ¿qué marchó? Porque se había suicidado. O sea, él pensaba que se había suicidado y marchó igual. Si usted lo hubiera tenido anoche enfrente cuando él dice no hay ninguna prueba que demuestre que Nisman haya sido asesinado, ¿qué le decía? Que hay un montón de pruebas, porque por algo la causa se inicia. En la justicia ordinaria, donde yo trabajo, que es la justicia de instrucción, se inicia por investigación de un posible instigación al suicidio, o facilitamiento de un suicidio. Esa es la, como se dice, la carátula del primer expediente. Fein Palmagini. Fein Palmagini. Ese proceso pasa a la justicia federal por un magnicidio, porque se estableció a través de peritajes y de la propia investigación que estábamos ante un posible homicidio. Y por eso se fue al fuero federal, donde se está investigando el homicidio, el posible homicidio del fiscal Nisman. ¿Para usted hay alguna duda que a Nisman lo mataron? Entendría que... no tengo la bola de cristal. A mí me da la sensación que un fiscal que hace una denuncia tan importante contra la presidente de ese momento y anuncia que el día lunes va a presentar todas sus pruebas y la contundencia probatoria que tenía ante el Congreso. Y aparece muerto un día antes. Y realmente hay mucho que da a pensar que no quisieron que vaya al Congreso. Es cierto lo que usted dice. Es fácil contraponerlo a Alberto Fernández con sí mismo. Porque sobre Cristina, sobre la corrupción, sobre Irán... Y eso crea mucho desánimo en la ciudadanía. A mí como ciudadano la verdad es como que uno dice... ¿Pero cómo es esto? Uno puede decir cualquier cosa un día y otro dice todo lo contrario al día siguiente. ¿Y todo impuesto de qué? De un cargo político, de un cargo público, de sostenerse en el poder. Realmente es muy triste lo que nos está pasando como argentinos. Creo que no nos merecemos eso. Creo que tenemos una constitución formidable. Creo que tenemos buenas leyes y buena institucionalidad. Y que tenemos que ir a eso. La República se salva con institucionalidad. Con el respeto a la investidura presidencial. Respeto a la investidura presidencial y respeto a los fiscales también. Está claro. Con el respeto a la investidura presidencial. ¿No nos merecemos Alberto Fernández? Y a mí, por lo... Yo... A mí me produjo una... Hoy me produce medio pena escucharlo. Y sí, una gran desilusión. Cuando a poco de empezar a transitar, empezaron los embates contra la justicia. Porque de la nada se empezó a tocar el sistema jubilatorio de los jueces. Con lo cual le cambiaron las reglas de juegos a un montón de jueces que todavía podían seguir en carrera, combinándolos a jubilarse. Empezaron a crear, no sé si recordamos, la comisión Beraldi. Para ver cómo andaba el abogado de la vicepresidenta, que estaba imputada en varias causas, se puso a ver cómo funcionaba la Corte, cómo el Consejo de la Magistratura, cómo el Procurador, el Ministerio Fiscal... Los ataques al Procurador Casal. O sea, el Procurador Casal es un hombre de carrera, de tribunales, como se dice, desde hace más de 40 años. Y que no debe tener ni un solo sumario administrativo en su haber, en su contra. Y lo empezaron a, descarnadamente, atacar con una clara intromisión en un poder que no le corresponde. Y a eso le sumamos los movimientos que hubo de jueces, le sumamos, bueno, infinidad de cuestiones que ahora me vienen a la mente, que fueron embates contra la justicia. ¿Por qué? Porque ahora empezamos a darnos cuenta por qué. Porque cuando vemos las contundencias del alegato del fiscal Luciani, la prueba que fue develando poco a poco, en los nueve días de alegato, estos chats del secretario de Obras Públicas con el presidente de Austral Construcciones y otra infinidad de chats, nos damos cuenta por qué estaban tan preocupados, por qué les importaba tanto meterse con la justicia y tratar de cambiar lo que se pudiese cambiar. Porque se daban cuenta que, aún en plena pandemia, donde no había, estábamos todos preocupados por las camas de los hospitales y de terapia intensiva, cuánto subía, cuánto bajaba, ellos querían hacer una reforma judicial faraónica. ¿Por qué? ¿Cuando dice esto, se es Cristina? Sí, ¿y qué otra explicación hay? Hoy, hoy mismo, en una de las peores crisis económicas que vivió nuestro país, ¿están pensando en cambiar los miembros de la Corte? ¿Por qué? ¿A qué argentino que uno puede parar en la calle y le pregunta a usted, ¿le interesa cambiar la cantidad de miembros de la Corte? ¿Por qué? Porque están dándose cuenta. Porque estas pruebas que nosotros, o muchos de nosotros, ahora nos damos, vemos, leemos, escuchamos, estas pruebas ellos ya las conocen de antes. Ellos ya saben que esto existía, porque cada imputado, cada abogado defensor, lee la causa mil veces, de atrás para adelante. Entonces, sabiendo eso, se dan cuenta que el último peaje, por decirlo de alguna manera coloquial, o el último bote del Titanic es la Corte. Entonces, tienen que buscar la manera de cambiar las reglas del juego. Y eso es lo que a mí, por lo menos a mí, como hombre de derecho, como una persona que cree en las leyes, que creo en la justicia, eso a mí, esa trampa, a mí ya me tiene harto. Me tiene harto la trampa. Me parece que como país es muy malo. Me parece que un país donde se acepta cualquier tipo de trapizonda, es un país que va mal y que tiene mucho por corregir. El kirchnerismo lo tiene harto. Me tienen harto las contradicciones, porque también vemos que en esta coalición de gobierno hay muchos integrantes que un día dijeron A, y otro día dicen B, un día dicen blanco, otro dicen negro, y no se les cambia la cara, no se ponen colorados. Yo digo, realmente, insisto, no creo que nos merezcamos como argentinos, después de haber pasado tantas cuestiones, la dirigencia política que tenemos. Y creo que en algún punto ese hartazgo que me sucede a mí, que creo que debe suceder a muchos, va de la mano de muchas fallas morales y éticas, y muchas fallas en esto de tratar de ganar a cualquier precio. Por ejemplo, el reciente discurso de la vicepresidenta, ¿qué fue ese discurso? Yo no escuché que en algún momento aportara algo a su defensa judicial, más allá de que no era el momento, porque el momento fue en su indagatoria, cuando el fiscal preguntó, ¿no van a responder preguntas? Y dijo, ustedes van a responder preguntas. A mi directora ya me absolvió. A mí, sí. Bueno, ese era el momento, y otro momento es cuando son los alegatos de la defensa, que empiezan ahora, la próxima semana. Y ella tiene además la última palabra ante los jueces, antes de que dicten un fallo condenatorio o absolutorio. ¿Qué fue esto? ¿Y tú sabes qué fue para mí? Fue como en esos viejos programas de televisión donde estaba el aplausómetro, para ver si le aplaudían más a ella o al fiscal Luciani, de alguna manera eclipsar ese alegato que estaba en bocas de todos, hasta que empezamos a hablar de este discurso, que también para mí fue nada, no es nada. Yo creo que tengo una posición. Creo que en realidad Cristina Fernández cree que las instituciones son un obstáculo. Entonces, saca la discusión de las instituciones y lo pone en la escena pública, la calle, las redes, etcétera, etcétera. Y después vuelve con una vieja tradición que es la compensación penal, que no existe. Bueno, está bien, puede ser que yo haya hecho algo, pero vos hiciste peor. Entonces, por eso tira Calcaterra, Capu, que no voy a defender claramente. Pero no, o sea, es como que son todos malos, pero me persiguen solo a mí. Y ahí también, aunque fuese así, que no es, ella no tiene en cuenta que los mismos jueces que hacen una lista, el propio presidente, tal juez, tal otro juez, van a tener que rendir cuenta, lo dijo en su momento. O son jueces que a ella misma y a su marido la sobresicieron. O sea, en ese momento, cuando dictan fallos a favor, ahí son jueces de la Constitución. Pero cuando le dictan un fallo en contra, son los fairs. Realmente es algo un poco, no sé si nos toman a todos por idiotas y creen que no nos damos cuenta de estas cuestiones, pero estas contradicciones a mí me parece que... ¿Lo conoce a Luciani, doctor? No, no lo conozco personalmente. Si fuera él, si usted fuera él, ¿se sentiría amenazado con lo que dijo el presidente? No, yo creo que los fiscales tenemos que hacer nuestro trabajo, que cuando juramos defender la Constitución, defender las leyes, vienen todos este tipo de cuestiones. Realmente, la otra vez recordaba con un colaborador mío, cuando a mí me suspendieron, cuando a mí... En esa suspensión que yo tuve, vinieron un montón de ofertas de distintos lugares para que yo entre en la política y que, si yo, la política me parece que no es para mí. Pero a mí me gusta ser fiscal, o sea, realmente. Y mi colaborador me decía, Guido, me decía, pero la verdad que si investigamos un pez gordo y nos suspenden, ¿vale la pena ser fiscal solamente para casos que no sean tan importantes? Y yo decía, bueno, para mí vale la pena ser fiscal. A mí me gusta este trabajo y amenazas, presiones, marchas, cuestiones, pintadas, todo ese tipo de cosas vienen con encargo. Recordemos, porque es interesante, yo me acuerdo de la persecución personal que tuvo Gilles Carbó para con usted, porque usted también se empieza a meter en esto que hoy se está ventilando a escala fenomenal, que es la ruta del dinero. Sí, yo creo que fue por ahí la primera investigación donde se pone, y hay un pedido de indagatoria, gracias a nuestro trabajo, hay un pedido de indagatoria de nuestra fiscalía, y la jueza, la doctora Lanz, hace lugar y lo llama indagatoria Lázaro Báez a los pocos días de nuestra presentación. ¿Recuerda qué encontró usted para pedir indagatoria? Bueno, nosotros acá a grandes rasgos, porque ya pasó mucho tiempo, en una veintena de días empezamos a trabajar sobre la hipótesis una hipótesis de una extorsión que habría sufrido el Áscar, quien había dicho públicamente que le habían quitado la rosadita, y que el que se había quedado con la rosadita era la casa de cambio, va, no sé... Sí, el acomodamiento de plata. Y que el que se había quedado con eso era Báez, entonces empezamos a estudiar sobre esa hipótesis, a partir de una causa que teníamos de un desmembramiento de una cuestión de un conflicto comercial, y bueno, llegamos a la conclusión de que habían salido del país 55 millones de euros. Eso fue lo que después se llamó la ruta del dinero acá. Toda nuestra investigación fue convalidada por la Cámara de Apelaciones, después de todos los recursos que hay en el Código Procesal, 18 abogados contra la Fiscalía, porque cada uno de los imputados tenía por lo menos dos, y esa causa después pasó al Fuero Federal, convalidando nuestra actuación pasó al Fuero Federal, y a partir de ahí empezaron a hacerme sumarios administrativos, o sea, hoy vemos que el Procurador Casal le brinda un apoyo institucional a los fiscales... Como debe ser. Como debe ser. A mí en aquel momento la doctora Gil Carbón, en lugar de darme un apoyo institucional, porque estaba investigando peces gordos, me empezó a hacer sumarios administrativos. Después lo suspendió sin comparte el sueldo. Después me suspendió, me rebajaron el sueldo, estuve ocho meses suspendido, y bueno, finalmente, lo que era una patraña, porque una de las acusaciones era de que yo me había metido en la investigación de Marijuán. Cuando yo cada cosa que hacía, sacaba una fotocopia y se la mandaba a Marijuán. Y Marijuán en el juicio político declaró que lejos de haberme metido, de haberme interrumpido, mi información le fue útil para lo que después fue la condena a la salvaje. ¿Cómo cree que va a ser recordada Cristina Fernández de Kirchner respecto al Poder Judicial? Bueno, el Poder Judicial a mí me parece que hay malas señales respecto a Cristina. En mi caso, fue un intento de disciplinar a los fiscales mi suspensión. Fue quizás uno de los primeros embates importantes que desde el kirchnerismo, porque recordemos que esto pasaba en pleno kirchnerismo, en pleno mandato de Cristina Kirchner. Y ese intento de disciplinar a los fiscales era porque, gracias a los fiscales, un montón de causas que después llegan a juicio, que después llegan a condena, que se yo, la mantuvieron vivos los fiscales. La mantuvimos vivos los fiscales. Y ese intento de disciplinamiento, poniendo una procuradora que respondía a los intereses, para mí, en mi opinión, a la línea que bajaba el kirchnerismo, fue una de las primeras señales. Y después vemos, bueno, todos estos embates que vengo mencionando, todos estos ataques de poner todo el tiempo en jaque a la justicia, no es bueno. O sea, no creo que tengan un buen recuerdo. Más allá de que debe haber miembros del Poder Judicial, porque los hay, que les debe encantar Cristina, seguramente. Les debe encantar, y cada uno tiene derecho a ser fanático del que sea. A mí no me gusta el fanatismo. Yo creo que el Poder Judicial debe ser apartidario. No me parece bueno los fiscales militantes, no me parece bueno justicia legítima, me parece que es muy incómodo para cualquier justiciable estar frente a un fiscal que dice, uy, ¿este fiscal es de cuál o de qué lado? ¿Es de River o es de Boca? Todo eso me parece malo para la justicia, me parece que no corresponde, y que da alguna cuestión de temor de parcialidad. Pero bueno, es la justicia que tenemos. Creo que hay hombres y mujeres muy importantes que hacen su trabajo, que trabajan duro, que creen en la verdad, que creen en la justicia, que creen en equilibrar la balanza. Y bueno, respondiendo a la pregunta, no creo que en general haya una buena imagen. ¿Hay law fair? ¿O law fair, como quieras pronunciarlo? Law fair, no, para mí no. Para mí law fair es una teoría conspirativa que va siendo alimentada permanentemente cuando los fallos son adversos. Pero cuando en la causa Otesur un tribunal oral no celebra el juicio oral y dicta un sobrecimiento, eso es lo fero que parecería que no, que esos son jueces de la Constitución. Cuando el propio juez Ercolini sobreseyó a la pareja presidencial por enriquecimiento y listo hace bastante... Ollarvide también. Ollarvide, bueno. Pero Ercolini, que hoy está esta causa, Ercolini, qué sé yo, la causa de vialidad. Antes era de la Constitución y ahora es del law fair. ¿Cómo es eso? Me parece que este concepto binario de la justicia que quieren instalar, como que si sos amigo del fiscal o del juez te va a ir bien, si sos enemigo te va a ir mal, no es así. Nosotros nos manejamos por la evidencia. Cantidad de veces un fiscal o un juez tiene un caso donde por ahí está convencido de que esto debe ser así, pero no tiene la prueba. La prueba, la evidencia no es suficiente para pasar a una etapa de indagatoria siquiera, la de procesamiento, de juicio. Bueno, nos manejamos por la evidencia, sea quien sea. Hoy el presidente tomó relevancia con lo que dice respecto de la muerte de Nisman, pero antes ya lo había sugerido un colega, un magistrado, porque es juez, que es el doctor Ramos Padilla. ¿Qué opinión tiene de Ramos Padilla? No lo conozco personalmente. Últimamente veo que está un poco... A mí no me gusta esto de convocar a las plazas para que los jueces tengan miedo, dicho por un propio juez. La verdad que no me parece nada bueno. Me parece que tenemos buenas instituciones en nuestro país. Por supuesto, no somos de Suiza, pero tenemos instituciones fuertes nosotros que si las respetamos y las dejamos trabajar vamos a obtener mejores resultados que presionando, agitando a la gente, que se arme una pueblada. La verdad que eso es como volver a la época de las cavernas. O sea, yo tengo más seguidores, tengo más seguidores, entonces gano yo. Eso no es una república. ¿Le genera temor de violencia social? Y a mí me da preocupación que estén diciendo... Hay alguien que me puede decir dónde viven los fiscales, dónde viven los jueces, o que estén tensionando de hacer una pueblada, o que estén diciendo vamos a ocupar una plaza para que tengan miedo los jueces. Bueno, ¿qué están diciendo? O sea, por favor, estamos en un momento donde hay que bajar los ánimos, donde las máximas autoridades, en lugar de tirar más leña al fuego, deberían ser más mesurados, buscar la pacificación. Me parece que es muy peligroso lo que está pasando. Es bravo cuando el Ministro de Justicia dice los cuatro miembros de la Corte tienen la camiseta amarilla, ¿no? Es una barbaridad. Es una barbaridad. A mí me parece una barbaridad, pero bueno. ¿Lo conoce a Soria? ¿Tiene opinión de Soria? No, no, no lo conozco. No sé, vino a comerse la cancha, me acuerdo cuando llegó. Yo, uh, ¿qué va a pasar? No pasó nada, me parece, no sé. Me parece que tenemos instituciones fuertes. ¿Por qué? Porque más allá de que soy consciente que hay una fuerte crítica de la sociedad o hay una mala prensa de la justicia, yo creo que la justicia en todos estos años, en los dos años del kirchnerismo, en la época del macrismo y actualmente, la justicia nunca claudicó de su responsabilidad republicana de ser un contralor frente a los otros poderes, ¿sí? Porque de eso se trata el sistema republicano, de que un poder controla otro poder, ¿no? Y creo que la justicia, en ese sentido, con sus más y con sus menos, cumplió con ese rol. Porque no nos olvidemos que en plenos gobiernos, este, de cualquier color que sea, aún en situación, digamos, que uno diría, bueno, pero acá está gobernando este y lo estás investigando este, sí se hizo así, se siguió adelante y hubo condenas en Chicone, hubo condenas en la tragedia de Once, hubo condenas a la ministra de Economía, hubo juicio y condena en el caso de los bolsos de López, hubo condena y reconocimiento de haber admitido sobornos del propio Jaime, bueno, un montón de casos donde, frente a las presiones, de todas maneras, la justicia pudo avanzar y pudo llegar a esto que estamos asistiendo ahora, que no es ni más ni menos de un juicio oral, donde tenemos la oportunidad, todos los ciudadanos, de ver cuál es la prueba y sacar nuestras propias conclusiones y decir, a mí me parece que es contundente, no, a mí me parece que está flojito esto, bueno, cada uno piensa lo que quiere, pero es la oportunidad que nos damos en una república de poner blanco sobre negro y de que se resuelvan los conflictos, y no cómo se resuelvan los conflictos, no es porque tiene más gente en la calle o menos gente o más... No barra bravas, o sea, el que tiene más aguante le va a ganar al otro, a mí me parece que eso es un volver a la época de las javernas. ¿Sigue el kirchnerismo la lógica de los barra bravas? Por esto que estamos hablando, a mí me da esa sensación, me da la sensación de haber el aguante, vamos a hacer el aguante a tal o cual a Cristina, vamos para allá, marchemos, ah, están con las cacerolas, una señora de Recoleta, va todo ahí, tipo grandotes, que no salieron de ahí de la casa, bueno, me parece que es muy peligroso eso. Usted hablaba respecto de la justicia siguió, me imagino que sabe que hay una convicción, me parece, me parece, de un grupo de integrantes de la sociedad que dice, sí, la justicia llega tarde, no con los peces gordos, y la guita nunca vuelve. Bueno, a ver, porque eso también se dice, ¿no? Pero en los hechos, ¿cuántos presidentes fueron condenados en nuestro país? Condenados pocos, pienso en Menem. No, Menem, un poco. En armas. Ojalá no hubiese sido ninguno. Sí. Pero hubo condenas, hubo procesos contra Menem, contra De la Rúa, contra... Dualde. No son peces gordos. O sea, ¿qué es un pez gordo? No, pero no pasó nada. Pero ¿cómo no pasó nada? A ver, a mí no me parece que no pase nada cuando una persona poderosa se tiene que sentar ante los jueces y, como escuché una vez en una película, y desajustarse la camisa porque está escuchando la evidencia que le están diciendo usted hizo tal o cual cosa. Eso no me parece poco. Ahora, si lo que la gente quiere y lo que la gente espera es que, no, yo quiero que vaya preso y verlo con el traje, con la camiseta del casi ahí, entre la barra. Bueno, eso, ¿pasó con algún vicepresidente? Sí. Con Vudú. ¿Pasó con ministros? ¿Pasó con secretarios de Estado? No son gente poderosa. Sí. La justicia no llegó a esos lugares porque también convengamos que la justicia... A ver, ¿cuáles son las herramientas de la justicia? Normalmente la justicia, los jueces, los fiscales, nos valemos de la colaboración como auxiliares de justicia de agencias que normalmente son estatales, como la policía. Sí, claro. Entonces hay mucho que depende del poder ejecutivo. Entonces cuando uno investiga el poder ejecutivo, sea provincial, sea municipal, sea del propio Estado, realmente empieza como corriendo una carrera desde atrás, ¿no? Y utilizando la inteligencia lo más afinada posible para ver de qué manera consigo tal o cual prueba. no es una tarea fácil. Pero creo que se hizo. Se va a criticar a la justicia también. Bueno, pero demora mucho. ¿Y por qué demora mucho? ¿Es culpa de los jueces? ¿Es culpa de los fiscales? A mí no me gusta echarle la culpa a otro. Yo creo que en buena parte sí. Pero también son las leyes que tenemos. O sea, si yo tengo una ley y donde pese a que a una persona tres jueces, ¿no? Tres jueces la condenan y esos tres jueces recibieron esto para condenar de otros jueces, de otras cámaras, de otros fiscales y deciden condenar. Y esos tres jueces que deciden condenar, no, además ahora tienen que opinar otros jueces que son de la casación. Bueno, muy bien. Ah, no, y además puede ir ahora también... El extraordinario la corte. Bueno, esas son las leyes que tenemos. Esas son las leyes que tenemos. Porque una persona cuando tres jueces deciden usted es culpable, usted tiene tantos años de prisión. Bueno, pero no va a ir preso porque todavía tiene todo... Bueno, esas son las leyes que tenemos. No nos gustan, hay que cambiar esas leyes. ¿Por qué los casos prescriben? ¿Por qué las cuestiones van más a la larga? ¿Por qué hay tantos recursos? Que a mí no me parece mal que haya muchos recursos porque realmente es una herramienta que tienen los defensores porque hay que pensar en las garantías procesales y en las garantías constitucionales. Me parece perfecto. Pero son las leyes que tenemos. Es que el proceso sea largo. Bueno, ¿habrá con un caso donde uno se sentó arriba del expediente? Sí, puede pasar. Bueno, a esa persona que se sentó arriba del expediente hay que hacerle una investigación, tendría que funcionar el Consejo de la Magistratura como corresponde, que es el control que tienen los jueces y que yo no recuerdo muchos casos de jueces que hayan sido sumariados y sacados de su sillón. Realmente no recuerdo muchos casos. Siempre se llega a un tipo de negociación de que renuncie y conserva la jubilación o qué sé yo y que esto que lo otro. Son las leyes que tenemos. ¿Es todo culpa de los jueces y los fiscales? No, el otro que le decía que la devuelvan, dicho de la manera más popular posible. Y los embargos que hay, o sea, hay no sé qué cantidad de bienes, pero el propio fiscal Luciani claramente en su exposición pide que se mantengan los embargos de cifras bastante millonarias que yo ya no me alcanzan los ceros porque me pierdo después de más de ocho cifras. Bueno, los autos están embargados, las estancias, o sea, en algún momento esa plata por lo menos va a volver o por lo menos ahora no la están disponiendo de ella. O sea, la plata vuelve. Lo que pasa es que no vuelve de una manera que al ciudadano dice, qué bueno, ahora con esto que volvió me aumentaron el IFE. No, vuelve a un tesoro donde se redistribuye y que eso. Es el proceso. ¿Por qué? Otra cosita que quiero decir porque la gente por ahí no sabe. Yo estoy más en temas ordinarios, en temas de justicia ordinaria. criminales. Nosotros cuando cae la banda de los motochorros les secuestramos las motos y cuando los condenan la moto se decomisa. Cuando encontramos dinero producto de un botín se decomisa y eso vuelve si se puede en algunos casos cuando los fiscales de juicio llegan a algún acuerdo de juicio abreviado con las partes le hacen devolver la plata a la víctima. Eso pasa todo el tiempo. O sea, es una parte de la justicia que por ahí a muchos no le interesa pero nosotros estamos todo el tiempo viendo esas cosas. Todo el tiempo nos llama a alguna víctima y nos dice qué bueno que me devolvieron la plata que me habían quitado en un cuento del tío por ejemplo. como parte de un juicio abreviado el fiscal de juicio señaló que tenía que devolver X cantidad de dólares. Eso pasa. No es que no pasa. Me va a decir no soy psicólogo soy abogado pero voy igual. ¿Por qué la vicepresidenta dice soy una perseguida por los jueces? ¿Usted cree que lo cree o no tiene más remedio para defenderse? Yo creo que no tiene más remedio para defenderse. Yo lo veo todo como un manotazo de ahogado porque la pregunta es a ver voy a hacer también un poco así de hipotético ¿ok? No tengo nada que ver entonces yo le preguntaría ¿no tiene nada que ver? Y su el secretario que revolió los bolsos ¿era suyo durante 12 años? ¿sí o no? Sí, pero es él él es el malo yo no tengo nada que ver bueno y el ministro que tenía él que también fue condenado o que también fue condenado en otras causas también se le pidió una pena importante de prisión o sea ¿hasta dónde llega? yo no tengo nada que ver pero deténgase ahí técnicamente porque más estamos esperando que una grabación donde diga hola chidi habla el presidente quiero que todos salgan a robar eso no va a pasar eso no va a pasar pero más el jefe de gabinete que también es abogado dijo se cambia el paradigma penal y me hacen responsable al presidente de un secretario ¿al presidente de un secretario y también de un ministro? y de otro secretario y de otro por eso digo hay que ver que fallan los jueces yo no sé que van a decidir los jueces a mí me pareció sólida la acusación del fiscal escuché a otros que dicen que no que no hay nada a mí me parecía que había bastante me parece que hay mucho ahora después está la interpretación de lo que ocurre o sea yo al primero que escuché que dijo que habló de una organización enquistada en el estado para robar es al señor Fariña fue uno de los primeros que lo dijo y a veces no se lo tomaba muy en serio sin embargo hoy Fariña es un hombre que cumplió una condena y que se sienta y quiere de alguna manera redimir aquello que hizo reconoce su culpabilidad y se comió a la cárcel o sea volvemos a no es que nunca pasa nada pasa estuvo preso quiero contar estuvo anteayer el lunes no me acuerdo cuando estuvo acá y dijo exactamente eso que usted está diciendo primero que se avergonzaba de haber sido un delincuente y explicó lo que ahora se está viendo en el fallo el trabajo de él contaba primero yo tenía que fugar la plata mi primera instancia era hacer desaparecer la plata de Báez y después ver cómo la hacíamos reentrar al sistema claro y por supuesto que uno va a decir bueno pero eso no está en el expediente eso no está en la causa vialidad pero si miramos integralmente el asunto ¿qué es la causa vialidad? la causa vialidad estamos hipotéticamente la hipótesis ¿cuál es? que hubo un direccionamiento de la obra pública hacia una persona ¿sí? ese direccionamiento de la obra pública hacia esa persona ¿quién lo decidió? el de la dirección vialidad de Chubut el secretario de obras públicas el ministro de gobierno el presidente ¿quién lo decidió? es lo que se está viendo entonces cuando vemos que hay un direccionamiento de la obra pública hacia una persona y vemos que esa persona hace un retorno hacia habitaciones de hoteles que no utiliza y que a su vez esa persona se la condena por un lavado de activos de 55 millones de euros bueno ¿qué está pasando acá? y todo esto no lo controla nadie ¿quién tiene la botonera para controlar lo que está bien y lo que está mal? el Estado porque yo escuchaba a la presidenta y que hablaba y acá interviene la CIGEN y daba toda una explicación de derecho administrativo ¿pero quién era la titular de la CIGEN? representante de ella ¿quién era? era la esposa de Debido ah, Minichelli era la esposa de Debido o sea la esposa tenía que controlar al marido de lo que pasaba con la sobra realmente entonces uno es ahí donde uno empieza a ver y empieza a ver los secretarios privados que tenía todos multimillonarios ochenta y pico de propiedades ¿cómo son todos millonarios? a ver realmente uno dice si siempre uno estudia un poco sus currículums y siempre estudia en la función pública ¿cómo hacen para ser tan millonarios? yo no no encuentro una explicación a eso pero no es que vemos un López un Muñoz vemos muchos y vemos que esta mecánica yo la otra vez escuchaba las declaraciones de Shakira revelaba que la mecánica era igual en Jujuy Miragrosala Shakira Miragrosala que era lo mismo dinero mal habido que había que sacar del país diez mil dólares cada uno eso es lo que cuenta una persona arrepentida que a su vez sufrió las consecuencias del proceso penal entonces a mí lo que estaría bueno que expliquen es eso es eso debido no lo controló a López y yo no lo controlé a De Vido o no me correspondía a mi control a mis ministros no sabía quién era López entonces como para mí el punto digamos más indiscutible quizás y ellos lo saben ellos me imagino que los protagonistas lo saben es el tema de los bolsos de López entonces ¿qué es lo que vemos? y los López empezamos a teñir de que no la plata se la dio el macrismo hoy hoy tuiteó la vicepresidenta ¿por qué López no lo dijo en su juicio oral? ¿por qué? a ver realmente López dio su teléfono y dijo este es el teléfono que me quedé esto es lo de Cristina ¿no? esto no es de Netflix y cuenta que el FBI había mostrado que se incautaron 9 millones de dólares ¿sobre qué? si podemos seguir para el próximo porque llega hasta el Banco Finanzur que estaba administrado por no recuerdo si el próximo si no no lo tenemos no importa pero el siguiente por favor de la tercera acá está Finanzur propiedad de Jorge Sánchez Córdoba macrista y ex tesorero de Boca durante la gestión de Angelicia bueno pero eso también se puso en duda porque parece que no era no era el banco inversor por lo menos hoy o que Finanzur no era de este señor escuché por otro lado que era de otro personaje que no es a final macrismo justamente pero no no me consta no lo sé pero son todas cuestiones que que tienen que ver con la acusación que se le está dirigiendo a ella ella que quiere demostrar son todos chorros o somos todos chorros pero me investigan solo a mí bueno es impactante la la referencia de su propio esposo por la fusión de cable hogar y multicanal ¿no? o sea cuando dice bueno ahí es como como que se acabó este digamos parte de un relato de un combate contra Clarín que parecería que ¿qué fue lo que quiso decir? porque realmente es para ponerlo en cámara lenta y escucharlo nuevamente ¿qué fue lo que quiso decir? ¿por qué no lo investigaron a Néstor? quiso decir sonó a eso sonó a eso bueno pero quién estaba ¿quién tenía cargo repito la botonera para hacer las denuncias con la oficina anticorrupción con la UIA con todos los con todos los los fiscales ¿cuándo fueron a una fiscalía a decir che ¿por qué no lo investigan por esto? no fueron no pasó no ocurrió Cristina dice que la quieren proscribir bueno eso también es es algo que por lo pronto es falso porque a ver todos sabemos hablamos recién de los tiempos de la justicia este pedido de inhabilitación que hace el fiscal es una cuestión accesoria a la pena que está pidiendo es un pedido del fiscal todavía tenemos que ver qué dicen los jueces suponiendo que los jueces la condenen bueno ahí vendrá la casación bla 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 y bueno y de ahí a una proscripción no es lo que marca la ley una inhabilitación para el funcionario que comete un acto de corrupción es lo que marca la ley no es que la quieren corromper que la quieren proscribir es lo que marca la ley es lo que lo que corresponde pedir hablemos un poco de la justicia ordinaria que es la que más usted está es más fácil es condenado el que roba una gallina que el que roba un millón de dólares ¿es verdad? no, no es verdad no no, no es verdad realmente este me parece que la justicia ordinaria bueno yo toda la vida trabajé ahí es una justicia que anda muy bien y que no es la que está normalmente en los canales de televisión por lo menos en el ámbito en que yo me manejo que es la capital federal este creo que hay jueces jueces y jueces con muy buena trayectoria muy trabajadores este funcionarios empleados que que diría casi dejan la vida en los tribunales hasta altas horas este para hacer tratar de hacer justicia y que cualquier caso que tenga un patrón importante así de 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 una suma de dinero es tomado con con una casi casi con mayor vemencia que por no decir un ladrón de gallinas por una persona que se roba carne en un supermercado otro lugar común las cárceles están llenas de pobres bueno hay que ver a ver durante el anterior gobierno se generaron en las distintas cárceles este pabellones para justamente gente que no era precisamente pobre sino que habían sido acusadas de defraudar al estado por millones de dólares ¿no? de pesos y y las cárceles o sea hoy en día en la ciudad de Buenos Aires vive una dinámica que como no le aceptan los detenidos el servicio ministerio federal tienen las las alcaidías de las comunas de las comisarías comunales prácticamente al límite ¿no? y eso también es una muestra de que se trabaja nosotros diariamente en nuestro trabajo de fiscalía ordinaria diariamente fijamos este juicio lo que se llama juicio abreviado y se condena al infractor al responsable de tal o cual delito y me parece que es un sistema que funciona muy bien a partir del sistema de los hechos de los imputados sorprendidos en flagrancia en 24 48 horas se llega a una condena o sea todo eso funciona y la gente por ahí no se entera ni tiene por qué saberlo porque padece y de todas maneras inseguridad y todo se lo cargan a la justicia y no es todo de la justicia otro lugar común es injusto condenar al que roba a alguien porque esta sociedad que excluye me deja fuera y yo me tengo que incluir como pueda bueno pero esas son todas cuestiones románticas que se dicen pero nosotros tenemos leyes tenemos instituciones y tenemos un código penal que al que roba lo castiga es lo que tenemos y es lo que a mí me parece que pone un poco de orden en las cuestiones habrá casos muy puntuales en donde un fiscal o un juez ve que esta persona actuó en un estado de necesidad tuvo que robar para comer o para otro y se tienen en cuenta eso pasa también está dentro de la ley o sea yo creo que tenemos leyes de sobra que por lo menos yo siento que nuestro sistema procesal en capital federal en lo que es la justicia ordinaria se aplica y funciona muy bien y hay también porque esto a mí me da mucha gracia esto del partido judicial como si todos los fiscales y los jueces nos llevásemos bien y eso tampoco es así yo confronto con jueces permanentemente habrá algunos que me resultan mejores que otros y otros que pensarán que yo soy malo y otros que pensarán que yo soy muy trabajador este casi ni nos conocemos la cara ¿qué legado como penalista ¿qué legado deja Raúl Zaffaroni? bueno yo siempre escuchaba al doctor Cuantín que decía que tenía esta frase decía peor que Zaffaroni son los zaffaronistas decía y y realmente bueno es es la consagración de lo que algunos llaman el abolicionismo ¿no? que también uno se pregunta no sé para qué una persona que cree en el abolicionismo trabaja en la justicia penal ¿no? que justamente un reglamento de penas y de castigos cuando alguien infringe la ley realmente es como un absurdo pero bueno este no no para mí no creo que deje nada bueno ¿hay puertas giratorias? y también quiero decir algo este hay muchas contradicciones en todo ¿no? porque parecería que que la gente no sabe y hoy lo veneran como un héroe y y su primer cargo de juez el doctor Zaffaroni fue durante el proceso militar o sea realmente este que no tiene nada de malo ni de bueno pero pero es el momento de rasgarse la vestidura bueno ¿qué hay detrás de la vestidura? ¿hay puertas giratorias? para mí no por lo menos en lo que yo hago en mi trabajo esta historia de que detienen a alguien que tiene antecedentes que vuelve a robar y a las 48 horas vuelve a la calle pasa pero por ahí pasa porque no tiene antecedentes o por ahí pasa porque hoy en día también por nuestras leyes ¿eh? que yo soy crítico nosotros hoy en día este existe lo que se llama la conciliación un nuevo instituto que lo vivimos en el caso que ya nos olvidamos que pasan tantas cosas de la Quinta de Olivos claro que esa reparación este entonces el imputado tiene la oportunidad si no fue un hecho muy violento si de conciliar con la parte y hay gente que dice no bueno yo yo he escuchado damnificados que dicen a mí con una buena disculpa me alcanza no quiero ni siquiera que me pague algo y ese y ese imputado que cometió un hecho no le queda ni un antecedente nada y eso sí es puerta giratoria pero es la ley que tenemos a veces nos gusta a veces no nos gusta si hubiera sido el fiscal de la fiesta de Olivos se hubiera opuesto a la conciliación del presidente sí, obvio para mí utilizaron un instituto que la propia ley dice que todavía no está reglamentado y aparte cuando se habla de reparación ¿cómo cómo se se justiprecia la reparación por lo que pasó? si fue una infracción a la salud pública de todos los argentinos ¿cómo cómo se pone eso en valor? a mí me pareció no me pareció bueno esto me pareció aparte además que hubiese sido sano para la república que se investigue bien lo que pasó que se averigüe bien que pasó que cada uno dé las explicaciones hay algunos que están dando las explicaciones de por qué estaban ahí en ese momento festejando un cumpleaños cuando la gente no podía ni ver a los muertos son injustas las generalizaciones pero tengo que preguntarlo así ¿hay muchos juez que se deja apretar? no, yo lo conozco porque me consta a mí no debe haber pero yo no me consta ¿y en la justicia federal que juzga el poder? también hay que es apretar porque si yo me siento apretado porque me hacen una marcha o porque hay muchos que se apretan solos uy, mirá lo que me toca investigar claro, ¿no? uy y pisan el freno eso puede pasar pero ahí hay de todo en la víctima del señor ¿no? hay jueces que son que van para adelante trabajadores y que aplican la ley y hay otros que por ahí son un poco más cobardes que se apañan un poco en el código procesal que es tan amplio para tomarse sus tiempos corren traslados eso pasa también habrá otros que son venales y que ya directamente podrán hasta no sé recibir un soborno los hay los hubo en la justicia ordinaria aquellos casos de jueces que claramente estaban cometieron una infracción la propia justicia ordinaria los llevó a proceso se los juzgó y dejaron la justicia yo hablo del medio en donde yo me muero bueno hagamos una ficción se decide ir a la profesión al ejercicio de la profesión privada y tiene que abrir un estudio lo llama de socio Alberto o a Cristina en una ficción no sé me cuesta mucho me cuesta mucho imaginarme a mí en la función privada porque he estado en el servicio público yo me considero un servidor público desde los 17 años que entré en el meritorio y nunca hice otra cosa salvo dos años que fui subsecretario de seguridad de Néstor Kirchner este me cuesta mucho imaginarme que yo creo que la elegiría a Cristina ¿por? porque si estoy en un estudio y estoy este y voy a tener casos donde la habilidad para enmascarar cuestiones es necesaria y me parece que que es más más hábil que que Alberto ¿para defender en los procesos penales hay que saber mentir? bueno a mí siempre me tocó acusar por eso le digo y cuando acusamos no mentimos un fiscal no miente cuando acusa el fiscal puede dar golpes duros pero nunca va a dar golpes sucios eso es importante señalarlo los fiscales trabajamos en ese sentido si damos golpes duros pero nunca vamos a dar un golpe sucio no hacemos trampa no hacemos trampa no juramos por eso ser fiscales nosotros buscamos la verdad el abogado defensor es como que tiene permitido todo fíjese que nuestra ley vuelvo a las leyes nuestra ley le dice está escrito en el código procesal señor usted le vamos a tomar declaración indagatoria puede no declarar tiene su derecho pero si declara le puede mentir o sea así arrancamos o sea la mentira y sin que esto sea una prueba en su contra aunque usted me diga que estuvo en Polonia y en realidad estaba ahí matando a la gente igual o sea con lo cual el abogado defensor no quiero ya a mi no me quieren mucho los defensores pero realmente la mentira es parte de una estrategia defensista muchas veces ¿por eso pensó en la doctora Kirchner? me parece que en ese sentido es un poco más hábil igual se le notan las mentiras buscaría otros socios en todo caso ¿se le notan? y uno se da cuenta porque realmente archivo mata relato me parece a mi uno ve los archivos ve las cuestiones o sea antes ella decía que cinco miembros de la corte estaba perfecto y ahora quiere 25 y que estos mismos cinco eran probos nos están mintiendo en la cara todo el tiempo todo el tiempo nos están mintiendo en todo sentido realmente es muy hartante realmente es y uno se va acostumbrando y lamentablemente cuando como sociedad nos acostumbramos a la mentira nos acostumbramos a la trampa estamos mal como sociedad yo siempre digo que una de las cuestiones por ahí malas que tenemos nosotros es esa pasión futbolera del River Boca de vale todo aunque gane mi equipo aunque estén todos pasados de doping eso no es deporte es otra cosa y eso se traslada me parece a mi a muchos sectores de la sociedad y esa trampa no es sano no es sano como sociedad no es sano yo decía la mentira debería tener un castigo social que es el voto para la clase dirigente o el repudio ahora si la mentira se transforma en un delito debería haber sanción penal me parece que esa es la diferencia entre mentir por puro arte o cometer un delito tal cual tal cual y en estos momentos donde los líderes políticos tienen una importancia relevante deberían ser cuidadosos y deberían o bien llamarse a silencio o bien hacer algo por la paz porque la paz social depende de nuestros primeros mandatarios siempre termino nuestro programa con la pregunta existencial que alguna vez le hice supongo que no habrá cambiado opinión puede ser que yo cambio nos morimos y que pasa nos morimos bueno nos morimos y dejamos nuestro cuerpo acá en la tierra y nuestra esencia quiero pensar que si hacia un viaje porque no creo que esto sea todo me parece a mi que como sea un espíritu un alma una energía depende quien consuma todo lo cual cosa creo que eso es eterno para mi yo tengo una que sea un espíritu lo cual lo cual la Gracias por ver el video.